En la clase de hoy, vamos a aprender una plantilla, con la que podrás crear miles de frases en inglés. Vamos a dividir la clase en tres etapas para que puedas sacarle el máximo provecho. Primero, escucharás con atención para entender bien las estructuras que vamos a usar. Luego, pasarás a tomar apuntes y a usar lo que has aprendido para crear tus propias frases. Por último, practicarás diciendo en voz alta estas frases y repitiendo partes de la clase para reforzar tu aprendizaje. Esta manera de trabajar hará que puedas aprender lo fundamental para cualquier idioma, que es la comprensión, pronunciación y memorización. Así que si quieres intentarlo, quédate y comencemos. Prefiero caminar. Para decir prefiero, es. I prefer. Ahora solo agregaremos algún verbo, o también puede ser algún sustantivo, el cual prefiramos sobre alguna otra cosa. Para decir necesitamos, diremos. Ahora solo agregaremos alguna necesidad que tengamos. Necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo. Prometiste venir. Para decir prometiste, diremos. You promised. You promised. Ahora solo agregaremos algo que nos haya prometido la otra persona. You promised to come. You promised to come. Prometiste venir. Tengo que trabajar. Para decir tengo que, diremos. I have to. I have to. Ahora agregaremos un verbo. I have to work. I have to work. Tengo que trabajar. Me gusta leer. Para decir, me gusta, diremos. I like to. Ahora solo agregaremos un verbo. I like to read. I like to read. Me gusta leer. Espero tener éxito. Para decir espero, diremos. I hope to. I hope to. Ahora, agregaremos un verbo. Espero tener éxito. Estoy tratando de mejorar. Si quieres decir, estoy tratando de, dirás. Estoy tratando de mejorar. Estoy cansado de esperar. Para decir estoy cansado de, diremos. I am tired of. I am tired of. I am tired of waiting. I am tired of waiting. Estoy cansado de esperar. Estoy buscando mis llaves. Para decir, estoy buscando, diremos. I am looking for. I am looking for. Y después de esto, agregaremos un sustantivo, que puede ser un objeto, animal, lugar, etc. I am looking for my keys. I am looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. Para decir, debería descansar. Para decir, debería, diremos. I should. I should. Ahora solo agregaremos un verbo. I should rest. I should rest. Debería descansar. Me siento cansado. Para decir, me siento, vamos a decir. I feel. I feel. Y ahora, agregamos un adjetivo que concuerde con cómo nos sintamos en ese momento. I feel tired. I feel tired. Me siento cansado. Estoy en casa. Para decir, estoy en, es. I am at. I am at. Y ahora, agregamos algún lugar, pero debe de ser en el cual nos encontremos en el momento que digamos esta frase. I am at home. I am at home. Estoy en casa. Estaba leyendo. Para decir, estaba, diremos. I was. Ahora, agregaremos un verbo, con la terminación y NG. I was reading. I was reading. Estaba leyendo. Intentaré ayudar. Para decir, intentaré, es. I will try to. I will try to. Y agregamos cualquier verbo. I will try to help. I will try to help. Intentaré ayudar. Lamento haber dicho eso. Si queremos decir, lamento, usaremos. I regret. I regret. Ahora, agregaremos un verbo, con la terminación y NG. Lamento haber dicho eso. Creo que ella tiene razón. Si queremos decir, creo que, usaremos. I believe that. I believe that. Y ahora, agregaremos un sujeto, como él o ella, y seguido, un verbo. I believe that she is right. I believe that she is right. Creo que ella tiene razón. Prefiero caminar. Para decir, prefiero, es. I prefer. Ahora, solo agregaremos algún verbo, o también puede ser algún sustantivo, el cual prefiramos sobre alguna otra cosa. Para decir, necesitamos, diremos. Necesitamos más tiempo. We need. We need. Ahora, solo agregaremos alguna necesidad que tengamos. We need more time. We need more time. Necesitamos más tiempo. Para decir, prometiste, diremos. You promised. You promised. Ahora, solo agregaremos algo que nos haya prometido la otra persona. Ahora, solo agregaremos algo que nos haya prometido la otra persona. You promised to come. You promised to come. Prometiste venir. Tengo que trabajar. Para decir, tengo que, diremos. I have to. I have to. Ahora, agregaremos un verbo. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Me gusta leer. Para decir, me gusta, diremos. Ahora, solo agregaremos un verbo. I like to read. I like to read. Me gusta leer. Espero tener éxito. Para decir, espero, diremos. I hope to. I hope to. Ahora, agregaremos un verbo. Espero tener éxito. Estoy tratando de mejorar. Si quieres decir, estoy tratando de, dirás. Estoy tratando de mejorar. Estoy tratando de mejorar. Estoy cansado de esperar. Para decir, estoy cansado de, diremos. I am tired of. I am tired of. I am tired of waiting. I am tired of waiting. Estoy cansado de esperar. Estoy buscando mis llaves. Para decir, estoy buscando, diremos. Estos. I am looking for. I am looking for. Y después de esto, agregaremos un sustantivo, que puede ser un objeto, animal, lugar, etc. I am looking for my keys. I am looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. Debería descansar. Para decir, debería, diremos. Ahora solo agregaremos un verbo. I should rest. I should rest. Debería descansar. Me siento cansado. Para decir, me siento, vamos a decir. I feel. I feel. Y ahora, agregamos un adjetivo que concuerde con cómo nos sintamos en ese momento. Para decir, estoy en, estoy en, es. Estoy en, es. I am at. Y ahora, agregamos algún lugar, pero debe de ser en el cual nos encontremos en el momento que digamos esta frase. I am at home. I am at home. Estoy en casa. Estaba leyendo. Para decir, estaba, diremos. I was. Ahora, agregaremos un verbo, con la terminación y en g. I was reading. I was reading. Estaba leyendo. Para decir, intentaré, es. Intentaré ayudar. Para decir, intentaré, es. I will try to. I will try to. Y agregamos cualquier verbo. I will try to help. I will try to help. Intentaré ayudar. Lamento haber dicho eso. Si queremos decir, lamento, usaremos. I regret. I regret. Ahora, agregaremos un verbo, con la terminación y en g. Y agregamos un verbo, con la terminación y en g. I regret saying that. I regret saying that. Lamento haber dicho eso. Creo que ella tiene razón. Si queremos decir, creo que, usaremos. Y ahora, agregaremos un sujeto, como él o ella, y seguido, un verbo. I believe that she is right. I believe that she is right. Creo que ella tiene razón. Prefiero caminar. Para decir, prefiero, es. I prefer. Ahora solo agregaremos algún verbo, o también puede ser algún sustantivo, el cual prefiramos sobre alguna otra cosa. I prefer walking. I prefer walking. Prefiero caminar. Necesitamos más tiempo. Para decir necesitamos, diremos. Ahora solo agregaremos alguna necesidad que tengamos. Necesitamos más tiempo. We need more time. We need more time. Necesitamos más tiempo. We need more time. Para decir, prometiste, diremos. You promised. You promised. Ahora solo agregaremos algo que nos haya prometido la otra persona. You promised to come. You promised to come. Prometiste venir. Tengo que trabajar. Para decir tengo que, diremos. I have to. Ahora agregaremos un verbo. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Me gusta leer. Para decir, me gusta, diremos. I like to. I like to. Ahora solo agregaremos un verbo. I like to read. I like to read. Me gusta leer. Espero tener éxito. Para decir espero, diremos. I hope to. I hope to. Ahora, agregaremos un verbo. I hope to succeed. I hope to succeed. Espero tener éxito. Estoy tratando de mejorar. Si quieres decir, estoy tratando de, dirás. I am trying to. I am trying to. Y seguido de esto, usamos un verbo. I am trying to improve. I am trying to improve. Estoy tratando de mejorar. Estoy cansado de esperar. Para decir estoy cansado de, diremos. Estoy cansado de esperar. Estoy buscando mis llaves. Para decir estoy buscando, diremos. I am looking for. I am looking for. Y después de esto, agregaremos un sustantivo, que puede ser un objeto, animal, lugar, etc. I am looking for my keys. I am looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. Debería descansar. Para decir, debería, diremos. I should. Ahora solo agregaremos un verbo. I should rest. Debería descansar. Me siento cansado. Para decir, me siento, vamos a decir. I feel. I feel. Y ahora, agregamos un adjetivo que concuerde con cómo nos sintamos en ese momento. I feel tired. I feel tired. Me siento cansado. Estoy en casa. Para decir, estoy en, es. I am at. I am at. Y ahora, agregamos algún lugar, pero debe de ser en el cual nos encontremos en el momento que digamos esta frase. I am at home. I am at home. Estoy en casa. Estaba leyendo. Para decir, estaba, diremos. I was. I was. I was. Ahora, agregaremos un verbo con la terminación ing. I was reading. I was reading. Estaba leyendo. Intentaré ayudar. Para decir, intentaré, es. I will try to. Y agregamos cualquier verbo. I will try to help. I will try to help. Intentaré ayudar. Lamento haber dicho eso. Si queremos decir, lamento, usaremos. I regret. Ahora, agregaremos un verbo, con la terminación ing. I regret saying that. I regret saying that. Lamento haber dicho eso. Creo que ella tiene razón. Si queremos decir, creo que, usaremos. Y ahora, agregaremos un sujeto, como él o ella, y seguido, un verbo. I believe that she is right. I believe that she is right. Creo que ella tiene razón. Y eso fue todo por hoy. Has completado este desafío de inglés con éxito. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo en el proceso. Recuerda que la práctica constante es clave para mejorar en cualquier idioma, así que sigue practicando y nunca dejes de aprender. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos que también están aprendiendo inglés. Suscríbete al canal para más contenido como este y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras clases. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver, y nos vemos en la próxima clase.